Hola gente de YouTube, estamos con un nuevo video de los juegos del hambre. Estamos con uno, dos, tres, cuatro, cuatro amigos. Soy el hermano de Pali, Memu. Ya está, empezamos nomás. Ah, muy bien, yo no tengo cofre, tengo otro, tengo otro. Porque yo tardo ahí en ponerle todo que puedan abrir cofre y todo eso. Por eso que tardo. ¿Invitación? Invitación, me enviaron una invitación. Guarda lo que ella te quiere matar, eh. Lu, si tiras una enderpearl y salís del mapa, directamente perdés. ¡No! Que me mata a dos. Tírate en el mapa, Lu, en el mapa de Sky, de... No, 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 ahí no, no. Tírate en el mapa de Hungry Games. Y ahí solté todas las cosas porque me olvidé de... Yo qué, yo no hice nada. Yo no vine a ser amigo, yo vine a ganar. Me había olvidado de este cofre. A donde hay un pozo al fondo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué vos moriste? ¿Qué? ¿Quién queda? Oh, LOL. No me puedo enfrentar a él, tengo una espada. ¡Lul, que me viene! Venía por mí. Vamos. Tú puedes. Lograrlo. Sí, tú puedes. Necesito una espada, rápido. ¡Oh, no! ¿Qué hice? ¡Estás cómodo de hacer! Sí, Vegetta. ¡Ah! ¿Qué hacía? Sí. ¡Oh! Muy bien. Lo tengo controlado. Ven aquí. Tengo fuerza. Tengo todo. Tengo una espada. Tengo el 7. Oh, una gran batalla acá. Una gran batalla. Mato a este, mato a Koclon. Y gano. Bien, dale, gané, sí. Vamos. ¿Qué está diciendo?